Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señor consejero. Saludo al resto de consejeros presentes, al equipo del señor Ballesta, así como a las asociaciones de artesanos y artesanos estamos aquí presentes entre el público. Quiero justificar por qué he presentado una enmienda a la totalidad y lo quiero justificar, en primer lugar, haciendo referencia introductoria al papel significativo que, sin duda alguna, tiene la artesanía. Y en eso, en lo que es la descripción sobre el papel de la artesanía, pues qué duda cabe que hay coincidencia. Sin embargo, en las herramientas que se han de desarrollar, impulsar por parte del Gobierno para materializar, en definitiva, la importancia que la artesanía tiene, para asentar esa importancia, sin embargo, hay discrepancias y por eso mismo hemos presentado una enmienda a la totalidad. También hemos presentado 22 enmiendas parciales y, en la medida en que el Gobierno de la región de Murcia, en el futuro, sea receptivo, podremos considerar nuestra posición sobre la ley de artesanía, sobre el proyecto de ley y, en consecuencia, podríamos plantearnos el aprobarla. Hoy por hoy no es posible y, por eso, hemos presentado la enmienda a la totalidad y voy a justificar las razones de la misma. Antes, quisiera hacer mención brevemente a la introducción que reseña el propio Ministerio de Industria sobre un estudio en torno a la artesanía, en el que hace, precisamente, referencia también al peso que tiene la artesanía en el conjunto del país. Imagino que, por extrapolación de los resultados, habrá hecho mención a los mismos a la región de Murcia, porque yo no conozco datos concretos de la región de Murcia, pero, efectivamente, es el 0,4% del PIB nacional, el 2,6% del PIB si nos referimos a las distintas ramas industriales y, en el conjunto del Estado, tiene un volumen de 4.000, el negocio de la artesanía, de algo más de 4.000 millones de euros, 61.000 empresas, con la particularidad de que 58.500 son de empresas de menos de 10 trabajadores. Esa es la característica fundamental de la artesanía. En la introducción, aunque hay todo un discurso posteriormente en torno a la definición de artesanía y, así como reflexiones y planteamientos en torno a cómo funciona la artesanía en Alemania, en Francia, en Italia, en otros países de la Unión Europea, nos habla en la introducción y nos señala lo siguiente. Las actividades artesanas son consideradas partes integrantes de la identidad colectiva y su contribución a la preservación del acervo cultural y a la riqueza etnológica no es discutida. Sin embargo, en un entorno económico como el actual, caracterizado por el cambio tecnológico y la globalización de mercados, su consideración como actividad económica generadora de riqueza y empleo ha quedado, al menos, velada. Sobre el particular, acabaré en mi exposición con una referencia, porque tiene mucha relación con esta introducción del propio documento del Ministerio de Industria, con la sinopsis argumental de la caverna de Saramago, donde, precisamente, la artesanía desempeña un papel central en dicha novela. Dice, a continuación, el documento del Ministerio de Industria, no obstante, la artesanía sigue dando empleo a miles de personas que combinan tradición y arte con un esfuerzo continuo para seguir presentes en un escenario económico que evoluciona a un ritmo acelerado. Ayuda a fijar la población en zonas rurales, impulsa otras actividades generadoras de riqueza y empleo, como el turismo y las actividades culturales, y realiza una labor de preservación del patrimonio etnológico y cultural. Por tanto, su importancia basa más allá del papel en el sentido estricto que desempeña propiamente la actividad artesana. Tiene implicaciones en otros ámbitos significativos y, además, tiene mucho que ver con la propia identidad cultural del lugar en el cual se desarrolla la artesanía. Vayamos concretamente a la ley. Usted ha hecho en su exposición, señor consejero, una afirmación que a mí me ha resultado chocante, porque ha señalado que la razón por la cual se hace este proyecto de ley es porque ha sido una demanda de los artesanos, no ha sido en cierto modo promovido por los artesanos. Y, efectivamente, la ley vigente, la ley 11.1988, necesitaba efectivamente una actualización. Una actualización que fuese más allá, que fuese realmente impulsar la artesanía, pero en una regresión. No una regresión como tanto el anteproyecto como finalmente el proyecto, que prácticamente no sufre ninguna modificación respecto al anteproyecto, pues tiene. Por tanto, estamos hablando realmente de una regresión. No se han tenido en cuenta algo fundamental que plantea el documento Lima, Líneas de Actuación para la Innovación y Modernización de la Artesanía de la Región de Murcia, que ha sido elaborado por la propia Dirección General de Comercio y Artesanía, pero tampoco se han tenido en cuenta las principales objeciones que plantea tanto el Consejo Económico y Social como el Consejo Jurídico. Esas no se han subsanado, siguen presentes en el proyecto de ley. Y eso hace que, sin duda alguna, suponga esta ley un obstáculo significativo. Yo voy a referirme a algunas de las más significativas y que han sido materializadas en enmiendas parciales, concretamente 22 enmiendas. Algunas son más formales, técnicas, pero otras son realmente decalados y son enmiendas para evitar que, efectivamente, se produzca en este sentido una regresión. Hemos tenido en cuenta, fundamentalmente, lo que dice el Consejo Jurídico, lo que dice el Consejo Económico y Social, así como lo que dicen las distintas asociaciones artesanas que han realizado una exposición en la comisión, una exposición muy rigurosa, muy trabajada, una exposición que ha sido muy útil, con aportaciones significativas que no han sido vaguedades. Han sido aportaciones muy detalladas sobre el propio proyecto de ley, así como los estudios comparativos que hemos realizado de desarrollos legislativos, de leyes de artesanías en otras comunidades autónomas, con el fin de enriquecerlas, así como las aportaciones que nuestra materia gris ha sido capaz de plantear. En este sentido, son diversas, como decía, las causas que plantean y que justifican esta enmienda a la totalidad. Por destacar algunas, podemos reseñar que no se haya previsto en la ley la creación de un observatorio de la artesanía, que es una de las medidas que aparece precisamente en el documento Lima al que he hecho. Me referiré a Lima por simplificar líneas de actuación, de innovación y modernización de la artesanía de la región de Murcia. En adelante, cuando me refiero a Lima, me referiré, me refiero de forma abreviada a lo que son las líneas de actuación. Viene contenido en el documento Lima y cuya ausencia en el mismo produce un importante vacío en materia de análisis, estudio, evaluación, orientación y potenciación del sector artesano, y máxime en un momento en el que la globalización y otros elementos que se reconocen en el propio documento del Ministerio de Industria ponen de manifiesto el riesgo y el peligro de que la función y la actividad artesana por sí misma desaparezca. A mí me preocupa particularmente algunas especificidades artesanas de la región de Murcia, como la que tiene que ver con el trabajo del esparto, por ejemplo, que yo he visto directa y personalmente a artesanos trabajarlo, pues la desaparición de esas actividades que forman parte de la identidad y la idiosincrasia de la región de Murcia, pues entiendo que hay que preservar y eso solo se puede hacer apostando de forma activa y no de forma pasiva, incluso recortando o simplemente anulando cualquier tipo de ayuda o promoción en este sentido. El proyecto de ley desconoce también las relaciones que deberían entablarse entre formación profesional y artesanía y la necesidad de plasmar legalmente la coordinación entre el sistema regional de cualificaciones profesionales y los oficios artesanos. Se trata además de un proyecto de ley que no solo no atiende la demanda del sector de estar suficientemente representado, el Consejo Asesor de Artesanía, la reclamación de los artesanos es disponer al menos de un 25% de representación, sino que además, contrariamente a lo que han sido otras leyes que hemos debatido en esta Cámara, no se contempla la estructura básica de dicho Consejo Asesor de Artesanía. Tampoco se ha contemplado una propuesta que a mi juicio me parece muy interesante y útil, aunque sea un elemento innovador. También tenemos que hacer nosotros innovación en este sentido, como la propuesta que hacen los artesanos de incluir la artesanía social como una modalidad de artesanía, al margen de la creativa y de la artesanía de la alimentación, dirigida precisamente a la integración de determinados colectivos sociales en riesgo de exclusión o personas que tienen discapacidad. Esa artesanía social entendemos nosotros que se debería de incluir ese concepto como tal. En fin, y por no atender, ni siquiera se atiende sugerencias como la llegada desde Lorca y que tienen por finalidad consolidar la Feria Regional de Artesanía de la Región de Murcia, Feramur. Y en este sentido hemos presentado también una iniciativa para que se considere dicho evento como un evento de interés regional. Y, naturalmente, que, dado que se ha realizado en los últimos años y se ha consolidado en la región de Murcia, Lorca, como el lugar, pues que se mencione expresamente, se haga mención expresa en dicha ley. Pero, al margen de lo anterior, dos son las cuestiones centrales, que son las que yo me voy a referir fundamentalmente a partir de ahora, que fundamentan por sí solas el rechazo a este proyecto y por el cual presentamos la enmienda a la totalidad y que querríamos que fuesen consideradas y reflexionadas por parte del equipo de Gobierno con el fin de que se pudieran alterar esa situación y, en consecuencia, tener en cuenta. La primera tiene que ver con la regulación de la identificación, calidad y seguridad artesana. En fin, lo que se conoce comúnmente como las certificaciones del producto artesano, que, en la medida en que pueda conllevar un costo añadido a la actividad artesana, como los mismos artesanos han dicho muy gráficamente, eso significaría, literalmente, bajar la persiana y cerrar la actividad artesana. Y eso es algo que hay que resolver. La segunda, con la desaparición de los principales compromisos económicos que la Administración pública regional tenía contraídos con el sector artesanal en la anterior regulación artesanal, perdón, en la anterior regulación legal. Y con la conversión a ese respecto de lo que antes eran mandatos imperativos para la Administración, en lo que ahora se queda en simples opciones discrecionales de esta. Es decir, antes había un compromiso en la ley de 1988, no es más que leer la ley de 1988, un compromiso por la promoción de la artesanía. Ahora se habla de se podrá, se tendrá en cuenta, todo se trastoca en mera posibilidad. Y eso, pues, aun teniendo en cuenta las especiales circunstancias económicas como estas, entendemos que han de ser coyunturales, la ley no puede ser una ley para la coyuntura, sino tiene que ser una ley que tenga en cuenta, pues, bien, es cierto que ahora la situación es mala desde el punto de vista presupuestario, pero eso no ha de impedir, en definitiva, que haya una apuesta activa, una apuesta activa por la artesanía y por su promoción. Comenzando por la primera cuestión, la regulación contenida en el capítulo tercero de los artículos 14 del artículo 25, relativa a la identificación, calidad y seguridad artesana del proyecto de ley, constituye uno de los principales escollos planteados por las asociaciones artesanas que han comparecido en la tramitación de las mismas. El propio Consejo Jurídico de la Legión de Murcia, en la página 31 del dictamen, dice lo siguiente. En cuanto a la seguridad artesana se refiere, cabe plantearse si también en este caso las hipotéticas ventajas de establecer unas marcas de seguridad específicas para el sector artesano, cuando los productos que engloba esta actividad se encuentran ya sometidos a las normas comunitarias y nacionales sobre seguridad general de los productos, ahí se hace referencia a la directiva y al Real Decreto, justifican grabar a los artesanos con una serie de obligaciones cuyo concreto alcance no resulta posible evaluar, pues su concreción se difiere a un posterior desarrollo reglamentario. O el propio Consejo Económico y Social, en su página 28, dice la introducción de un nuevo sistema de certificación de calidad y seguridad específica en el ámbito de la denominación artesanía de la región de Murcia, pudiera producir el efecto adverso de que pudiera establecerse el perjuicio de que la calidad y la seguridad no son atributos esenciales de los productos de esta denominación. Y en un sentido similar también, y tomando como referencia el documento Lima al que he hecho referencia, dice el propio Consejo Económico y Social, a la vista de las citadas líneas de actuación y las acciones ligadas a su desarrollo, no parece que el anteproyecto de ley de artesanía de la región de Murcia deba prever el establecimiento de certificaciones e identificaciones específicas de calidad y seguridad para sus establecimientos, procesos y productos, sino más bien establecer medidas que fomenten la obtención por los productos y establecimientos artesanos de las certificaciones y homologaciones consolidadas en materia de calidad y seguridad. Tanto el Consejo Económico y Social, dice una reflexión al respecto, como el propio Consejo Jurídico. Por tanto, ¿qué alternativas hay? O bien la supresión del capítulo tercero en su integridad, o bien la apostilla de que ello no conllevará en modo alguno un gasto añadido para los artesanos dichas certificaciones, o una cosa o la otra. Pero, desde luego, lo que no puede suponer es un gasto añadido a los artesanos que ya se las ven y se las desean, además teniendo que asumir de forma totalmente inaudita un IVA que, sin duda alguna, agrava una actividad que tendría que tenerse en cuenta como algo singular y diferente de otras actividades comerciales. Para nuestro grupo parlamentario, por tanto, es necesaria esa relaboración, como he señalado. En cuanto a la segunda cuestión, también central, también ha sido puesta de relieve por los órganos consultivos. El proyecto de ley es muy prolijo en lo relativo a definición de conceptos, enunciación de objetivos y fines y establecimiento de deberes para el sector artesano, incluida una muy exhaustiva regulación del régimen de infracciones y sanciones. Sin embargo, es excesivamente parco en la concreción de los deberes que se establecen para la propia Administración regional. Esa carencia es especialmente significativa en lo que respecta al título IV de la ley, que establece las obligaciones de la Administración regional en materia de conservación, fomento, promoción, modernización e innovación de la artesanía. El proyecto se carga de un plumazo y sin contemplaciones todas las medidas de fomento y todos los compromisos económicos de la Administración que estaban contenidos en los artículos 15, 16, 18, 21 y 22 de la ley vigente en 1988. Por eso he dicho que era una regresión, no era una evolución, no era una mejora. Esta ley empeora la situación de los artesanos tal y como está. Voy concluyendo, señor presidente. Por tanto, nosotros entendemos que esas promociones, ayudas, incentivos, becas, conciertos con empresas, ayudas económicas directas a instalaciones artesanas, pues promoción de la expansión del sector, todo eso, bonificaciones fiscales, todo eso se obvia. Y acabo, como había prometido, con la condescendencia del señor presidente, con la referencia a la caverna. El personaje central de la caverna, utiliza la metáfora del mito de la caverna de Platón, Saramago, es Cipriano Algor, un alfarelo de 64 años que él y su familia tienen un pequeño centro, un pequeño taller artesano en una zona rural y que se ve repentinamente afectado precisamente por la instalación de un gran centro comercial denominado también el centro. Y esa confrontación que se produce entre el centro comercial y ese centro artesano pone de relieve una de las consecuencias de la globalización. Y como señaló Saramago, a propósito de su novela, la caverna, ha sido escrita, dijo Saramago, para que la gente salga de la caverna. Se trata de eso, de que salgamos de la caverna y creo que lo podemos hacer apostando decididamente por el sector artesano. Muchas gracias. Gracias, señor Pujante. Por parte del Grupo Socialista tiene la palabra la señora Clavero. Gracias. 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 Gracias.